La Junta de Castilla y León y Microsoft han firmado un convenio para la creación de una aceleradora de nuevas empresas tecnológicas en la comunidad. Una unión que va a servir para promover la innovación, el emprendimiento tecnológico y fortalecer la competitividad. Es más necesario que nunca favorecer el emprendimiento entre nosotros, que ese emprendimiento se traduzca en el fortalecimiento de nuestro parque de empresas que son pequeñas y medianas, el papel de los autónomos, de las empresas familiares en nuestra estructura social y productiva y fortalecer, en definitiva, la competitividad de toda nuestra economía y de nuestros distintos sectores productivos. Gracias a este convenio, ambas organizaciones trabajarán conjuntamente combinando creación de empresas e innovación. Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha clausurado la gala 25 aniversario de la agencia ICAL, durante la cual ha hecho entrega del galardón especial de los primeros premios ICAL al escritor José Jiménez Lozano. En la localidad soriana de Borovia, los consejeros de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, han respaldado el proyecto minero de extracción de magnesita. Es un proyecto industrial, un proyecto empresarial importante, muy importante para Soria y para España, que genera una actividad económica, que va a generar puestos de trabajo, que contribuye a nuestro desarrollo rural y también respetuoso con el medio ambiente. Un proyecto que favorece el desarrollo rural y creará 85 empleos directos en la comarca. Castilla y León dispone, y siempre hemos defendido, la explotación de los recursos minerares de que disponemos. Tenemos pizarra, roca ornamental, tenemos minerales de todo tipo, manantiales, aguas termales, es decir, áridos, gravas, y tenemos hierro, tenemos volframio, como decía, magnesita, y vamos a seguir apoyando en una estrategia que estamos elaborando en estos momentos para seguir desarrollando la explotación del subsuelo. La Consejería de la Presidencia ha informado, en Consejo de Gobierno, del contenido del anteproyecto de ley de medidas para la reforma de la administración de la comunidad. El objetivo que perseguimos con este anteproyecto de ley es conseguir una administración más eficiente, más ágil, más sencilla, más cómoda para el ciudadano y para las empresas, más moderna, más austera, más racional, al tiempo que suprimimos duplicidades. Con motivo del Día Internacional de los Bosques, Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente, ha visitado la localidad leonesa de Valencia de Don Juan, la fábrica de madera Garnica Plywood, y una plantación de chopos para la producción de madera, un sector importante para Castilla y León. Un sector forestal que en Castilla y León, en términos de empleo, está cifrado en más de 16.000 empleos, más de 16.000 personas directamente vinculadas al sector forestal, con una movilización económica superior a los 650 millones de euros. Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha anunciado en la jornada organizada por ACALERTE, la Federación Castellana y Leonesa de Atención a la Dependencia, que la comunidad va a extender a todos los centros residenciales el modelo de atención en mi casa, donde los mayores viven en unidades de convivencia y tienen una atención más personalizada. Se potencia, fundamentalmente, como digo, la autonomía de la persona que vive en el centro. Este es el modelo de unidades de convivencia que se está pilotando en toda la comunidad autónoma, que en este momento hay 44 funcionando y que queremos que a final de año sean 100 las que estén funcionando en toda la comunidad. La provincia de Burgos ya cuenta con cuatro unidades de convivencia en centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales, cuyos mayores ha visitado la propia consejera.